El exdirector de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue detenido el miércoles. El tigre Bonilla enfrenta un pedido de extradición en Estados Unidos y es señalado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, arrestado en febrero pasado. El exdirector policial fue trasladado a la sede de las Fuerzas Especiales de la Policía, conocida como Los Cobras, donde también está recluido el expresidente Hernández. Va a ser trasladado a Los Cobras y la audiencia va a ser en la Corte Suprema mañana a las 10 de la mañana. Cargos, dos cargos por sustancias de drogas y conspiración y manipulando conspiración para introducción de droga a los Estados Unidos y el tercer cargo relacionado con armas y conspiración en uso de armas. Bonilla, quien dirigió la policía entre 2012 y 2013, fue mencionado como co-conspirador de narcotráfico en el juicio en el que el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York. El exmandatario, quien también es requerido por la justicia estadounidense, niega los cargos y asegura que las acusaciones se basan en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su gobierno. Sin embargo, en los juicios de Nueva York, Honduras fue calificada como un arcoestado por la participación de altas autoridades del gobierno, políticos y empresarios en el delito.